En la escuela, en el trabajo Vamos todos a leer, allá arriba y aquí abajo Vamos todos a leer, aunque sea una vez al año Vamos todos a leer, concentrados en el baño Vamos todos a leer, si tienes dolor de panza Vamos todos a leer, si no sabes ni que tranza Vamos todos a leer, si eres gordo o eres flaco Vamos todos a leer, si eres fresa o eres naco Vamos todos a leer, no importa tu sexo O tu condición social, dicen que leyendo Se te quita lo animal Ya te veo bien triste, le echa la imaginación Ya en su frase abre, un libro del rincón Si eres pobre o eres rico, vamos todos a leer Si eres grande o eres chico, vamos todos a leer Si tu novia no te pelan, vamos todos a leer Pues la lectura te consuela, vamos todos a leer Si te dicen que eres burro, vamos todos a leer Aunque sea de puro churro, vamos todos a leer Es muy bueno a toda hora, vamos todos a leer De Campeche hasta Sonora, vamos todos a leer No importa tu sexo, o tu condición social Dicen que leyendo, se te quita lo animal Ya te veo bien triste, le echa la imaginación Ya en su frase abre, un libro del rincón Un libro del rincón Un libro del rincón Un libro del rincón Para, para, para Un libro del rincón